Tremendo asesina con un flow para montar Todo el mundo mira pero a ella le da igual Karol y Cali, yo chis La combi perfecta pa' olvidarse de ese mueble Uh, la nena está sentida, se me pega como un tatú Se me da garantía que me está más dura que tú Que Dios me le bendiga ese culo que se pega Uh, como un tatú Es que una vez que yo le prendo nunca paro De cuidado que yo no hablo, yo disparo, paro Así que aún no sabes, te lo dejo, claro, claro De jugar conmigo siempre sale caro Reggaetón suave, labios mordidos Diamantes que le bajan por el ombligo Amas de uno y está perdido Una muñequita y una pelita lentina Dale bien suave, estás advertido Que es bien probable, te envicies conmigo Y si tú quieres de lo prohibido Yo te doy duro mami, yo te castigo Uh, la nena está sentida, se me pega como un tatú Yo te doy garantía que me está más dura que tú Que Dios me le bendiga ese culo que se pega Uh, como un tatú Vea yo soy suavecita como miel y coco Siempre rica, dulce como arepas de choclo Y solo con mi mirada ella se puso mojada Un novio se pone loquita cuando yo llego María, Jenny, Catalina y Sonia Amo mis brasileñas y mis colombianas Dominicanas, guarricas, amo mis mexicanas Y esta noche soy lesbiana, tú me das las ganas Uh, la nena está sentida, se me pega como un tatú Yo te doy garantía que me está más dura que tú Que Dios me le bendiga ese culo que se pega Uh, como un tatú La baby está agresiva con esa carita cute La tiene bien montada y todo suena y vergüe Balita corta y otro pa' salir por el sonrudo Ese culito suyo a todas la tienen Un brillito de tropeo y pa' bajarle Calladita pa' que no lo sepa nadie Métrame que tiene ahí pa' yo probarle Que ya yo estoy calientita, ven y caile Un brillito de tropeo y pa' bajarle Calladita pa' que no lo sepa nadie Esa de nuevo yo no dejaba de mirarle Esa está toda en la espaldita me dejó sin aire Uh, la nena está sentida, se me pega como un tatú Yo te doy garantía que nadie está más chingado que tú Que Dios me le bendiga ese culo que se pega Uh, como un tatú Ey mami, cómo se le ve rico ese tatuaje Hasta dónde le llega, maestro, pues yo veo